Y 8.000 kilómetros, nada menos, ha recorrido nuestra siguiente protagonista para firmar su nuevo contrato laboral. Ella es profesora de inglés, procede de Sudáfrica y va a impartir clases este curso en La Gomera. Allí nos vamos en directo, con ella está Miguel Ángel Reyes. Miguel Ángel, buenos días, cuéntanos esta historia. Buenos días, aunque bueno, debería empezar este directo diciendo Good Morning, Canary Island. Efectivamente vamos a conocer la historia de Nicole, es de Sudáfrica, y ha encontrado una oferta laboral en La Gomera desde allí. Y lleva tan solo cuatro días aquí en la isla de La Gomera y está con nosotros en esta Academia de Inglés. Hola Nicole, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Conocías La Gomera antes de venir, antes de aceptar esta oferta laboral? En realidad ni sabía que existiera, era una gran sorpresa. ¿Y por qué? ¿Por qué elegiste La Gomera para dar clases de inglés? Pues tenía tres ofertas muy buenas, una en Italia, otra en China y aquí. Y entre las tres me resultó muy interesante porque era para empezar un nuevo colegio internacional desde cero. Así que es una gran oportunidad para ayudar y ayudar a la gente que tiene hijos en la isla que quieren aprender inglés. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia estos primeros días. ¿Te está gustando La Gomera? ¿Estás notando que la gente quiere aprender inglés o todavía no? Ah, sí, sí. La gente son súper amables. Todos los sitios donde me voy, hablo con toda gente en la parada de estación de autobús y estoy conociendo bastante gente así. Y es así, la oferta laboral la encontraste en Sudáfrica indagando por las redes, ¿no? Indagando en Internet. Claro, que fue por tefl.com, que hay muchas ofertas ahí. Y me resultó muy interesante. Pues muchas gracias, Nicole. Thank you. Thank you very much as well. Bueno, aquí en Canarias, el 17% de la población sabe hablar inglés. Canarias y Baleares son las comunidades autónomas de todo el país donde hay más población que sabe hablar este idioma. Personas como Nicole, pero también como Ana, han elegido La Gomera para impartir clases de este idioma. Hola, Ana, buenos días. Hola, buenos días. Ana, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Canadá. De Canadá. ¿Y por qué elegiste La Gomera? ¿Para dar inglés? También para mi primera vista aquí, yo encontré un trabajo para enseñar clases de inglés ya hace casi 10 años y ahora estoy la directora de estudios aquí en la escuela. ¿Conocías La Gomera cuando estabas en Canadá? ¿Sabías que existía una isla llamada La Gomera en el Atlántico o no lo conocía? Lo siento, pero yo no sabía que sí existen, pero yo compré un libro que tiene un poquito de información de todas las islas y más cuando yo vengo aquí y encontré más gente y los lugares, me encanta aquí, sí. ¿Cómo notas el nivel de inglés de La Gomera? Esta academia lleva 20 años abierta. En estos 20 años, ¿ha mejorado el nivel de inglés de los gomeros de La Gomera? Sí, tenemos clases por los alumnos que son desde 3 años hasta adultos y ya tenemos los primeros que estaban con nosotros, como tú dijiste, casi 20 años y están llegando a su nivel nativo, del nivel C1-C2. Entonces, sí, está mejorando mucho. A ver, a ver, a ver si lo he entendido bien. Disculpa, Ana. Hay personas que empezaron sin tener ni idea de inglés y en este tiempo ya han adquirido un nivel nativo, nada más y nada menos. ¿Lo ha explicado bien, no? Sí, los alumnos que están siguiendo nuestros cursos desde 3 años y hasta 17, 18 años están llegando a este nivel, sí. Septiembre es el mes de la vuelta al cole. Hay mucha gente que utiliza este mes para iniciar, pues, un nuevo camino. El camino del inglés también se inicia en septiembre o no? Exacto. Ya empezamos la semana después la vuelta de cole para hacer los niños en su rutina, pero nosotros vamos a empezar mañana con los nuevos proyectos de los 3 a 5 años, los clases infantiles, todo inglés. Y a partir del lunes 18 ya estamos abiertos por la clase de los otros alumnos y también por los adultos, sí. ¿Qué es lo más fácil a la hora de aprender inglés y qué es lo más complicado? ¿Qué es lo que más les cuesta a los gomeros, a las gomeras, a la hora de empezar a aprender inglés? Para mí es pronunciación y también para tener gente nativa, a nivel nativo, para practicar. Entonces, por eso intentamos siempre acoger a profesores que vienen con diferentes acentos. Yo soy de Canadá, tenemos de América, de Inglaterra, de Escocia, Irlanda, ya tenemos Nicole de Sudáfrica. Entonces, para mí, si pueden practicar con sus profes, también es mejor para aprender sobre diferentes acentos. Decía yo antes que el 17% de la población en Canarias sabe hablar inglés y tú te quedabas un poco sorprendida al decirlo porque consideras que es poco. Hace falta más inglés en esta tierra, ¿no? Sí, sí. Es mejor porque hay mucha gente que viene aquí como de turismo, aunque no hablan inglés por su primer idioma, es el idioma que es internacional. Entonces, como tenemos mucha gente de Europa, se habla inglés también. Entonces, sí, es mejor si gente que trabaja con clientes de turismo, es mejor si pueden aprender más inglés para dar muy bien, ayudar a la gente que viene aquí. Para ir terminando, el perfil del alumnado que quiere aprender inglés en la Gomera, ¿son niños, niñas, jóvenes, adolescentes o hay personas mayores que ya con cierta edad deciden que sí que es un buen momento para empezar a chapurrear el inglés? Sí, en realidad la mayoría de clases son por tres años hasta dieciocho, pero tenemos adultos también. A veces tenemos la gente que están jubilados y dicen que tienen tiempo libre y quieren aprender o por muchos años quieren, no tienen tiempo. Entonces, también tenemos este tipo de curso que es más relajado, tenemos clases muy elegidas y sí, tenemos clases para ellos también. Gracias, Ana. Thank you. You're welcome. Bueno, pues hoy nos despedimos desde la Gomera deseando un feliz día. A ver si me sale bien, eh. Have a nice day. Pues ya te veo muy bien, eh. Muy bien encaminado, Miguel Ángel. A ver si ese reto que comentábamos hace un instante del gimnasio que se nos queda pendiente, se junta con el inglés. Bueno, que nos pongamos en marcha que merece la pena superar ese porcentaje que decías del 17%. A ver si vamos consiguiéndolo. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo.